¡Y suelta! ¡Vamos a vivir! ¡Suéltalo! ¡En la noche se miró la caja metálica! ¡Leo cómo está listo el Antecristo! ¡Que se acabe y confesó a los chacodidos un cacharrero! ¡Se acabe! 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 ¡Se acabe de la coche! ¡Suéltalo! ¡Se acabe! ¡I ooh! ¡Se acabe! ¡Así es el propio Pilarados! ¡Es el segundo... ¡Ahí esta! ¡ikdi Scorpio Díaz! ¡Si acabe! ¡No te acabe! ¡Alber mil milescientos! ¡Este es Chago! Elтомец ¡se acabe! ¡Ay que ilustración! ¡Dónde está el aplauso, Pachaco! ¡Dile más a ese corte que queda! ¡Desea que se entregue a mi bici! ¡Aquí está el arco de mi cuerpo, Pachaco! ¡Míralo! ¡Ese es el número uno de la tradición de la violencia! ¡Donde la vida no va a ganar! ¡Dembre de hacer la silla de la Cámara de Carlos! ¡Ese es el daño! ¡Déjate en la puerta de la casa grande! ¡Dile más a la fuerza que va! ¡Voy a entrar! ¡Míralo! ¡Ese es el daño de la Cámara de Carlos! ¡Ese es el daño de la Cámara! ¡Así es! ¡Tiene el nombre de seguir un nombre rejón! ¡Eseña el arco! ¡Eseña el arco de Fasco! ¡Que venga! ¡Que venga todo el pueblo de Cristo! ¡Dile más! ¡Dile más! ¡Esto solamente se ve en el ranchito de la Cámara! ¡Que malentía! ¡Ese es el daño de Chavo Díaz! ¡Sáquenle a la Cámara de Chavo! ¡Ese es el daño de Chavo! ¡Se le va a placer! ¡Se le va a placer! ¡Se le va a placer! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Pontece el aplauso! ¡Pontece el aplauso! ¡Vamos al mencero! ¡¿Qué parás de mi gente pobre! ¡Se le apuso los perros! La monastía de los días es el que está sentando, es que se levanta todo el abierto, es que se levanta todo el abierto, es que se levanta todo el abierto, es que se levanta todo el abierto. Viene decidido a triunfar a este su padre, y está inspirado, y esto se le dedicó a su padre, a su madre, a Francia. Y el sítio le hizo un corazón donde vamos a ver, a este muchacho, lo va a intentar de la vida, y ahora viene la cabecolita con gozando. Solo en este momento hay que contarles, que están de frente a los gozando, pero ve por qué no está. O va a intentar de los buenos, va a querer el espacio de media vuelta, todos lo que tenemos, este rato, es que se le va a salir de la mano de esta, un más extremante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos desde el 12! ¡Estrechando ос��열 de mes! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Verdad Certainly! ¡ coalmeter now comienzo! ¡Verdad Yavens! ¡C실ve切 loco! ¡Verdad Usted goinzo! ¡Ciarest sự en que en la indrena ha Gogona por Argentina! ¡Verdad Over Vida! ¡Verdad Las Vegas Néstor! ¡Ha impulga la campaña! ¡Verdad We건 Mercurial! ¡Verdad Weiss! En un contrato, en un contrato, un gol, uno de los mejores a los que nos ha llevado a este portado, para más o menos. Y entre todo, en el aporte de los que nos ha llevado, y todos los que nos ha llevado, en el destino que nos ha llevado. En un contrato, vamos a estar un pie agloriano, ya decía Chaco. Todo pasa a la derecha y le va a meter un pie agloriano. Chécale cómo se acomoda la cuadrilla Ahí se va a venir Quiere que pase otra vez el Rodrigo Charro Vamos a ver Se le va a acomodar en un tiempo Se lo va a poner Exactamente Donde tiene que ser Ahí va el Diego Listo Vamos a caminar Que vengo a Charro ¡Venga, Charro! ¡Venga, Charro! ¡Vamos, Charro! ¡Vamos, Charro! ¡Agrante, Charro! ¡Venga, Charro! ¡Venga, Charro! ¡Venga, Charro! ¡Venga, Charro! Así es que se corta para que el ejemplar se quede quieto y le puedan meter un campeón, vamos a ver, ahí está el ejemplar encuartado, pero ahí viene, listo, ahora sí, ahí les va, ahí les va el compa Chaco, vamos a ver, la mente y le quedó cortita. Por lo que sigue caminando constantemente hacia adelante, no hay manera ni forma de que le caiga un floreado, vamos a ver si le caiga un cuadradero o un certero, vendrá un bien de revés, el compa Chaco Díaz de Nelta Guadalajara. ¡Sí, sí, sírralo! ¡Tené las piernas de Cristo! Rapidito le dio cuenta con un revés el compa Chaco Díaz, y no escucho el aplauso muchachos, él mismo puso cabezal en el uno contra uno, cesa los aplausos para ti.